El Museo de Arte Contemporáneo Querétaro abrió sus puertas en el que fuera el antiguo convento de la Santa Cruz, uno de los sitios históricos más importantes de la ciudad. En Querétaro ya hay varios espacios que se dedican al arte contemporáneo, la Galería Libertad es uno de ellos, el Museo de la Ciudad también muestra arte contemporáneo, pero este espacio es exclusivamente para apoyar nuevos talentos que se dediquen al arte contemporáneo. Después de dos años de remodelación, el edificio cuenta con 17 salas de exhibición, dos galerías centrales, una biblioteca y una mediateca. Este recinto cultural busca convertirse en un referente de arte contemporáneo a nivel regional y nacional, además de establecer un diálogo entre artistas locales, nacionales e internacionales y promover la integración entre la comunidad y las distintas formas de producción artísticas. Pues sí, no existía en la ciudad un museo como tal, un museo de arte contemporáneo, entonces se necesitaba responder a esta necesidad. Y obviamente nosotros colaboramos y la Galería Municipal y la Galería Libertad y el Museo de la Ciudad hacen esfuerzos magníficos, pero nosotros queríamos específicamente tener este espacio para mostrar solo arte contemporáneo. Con información e imágenes de Caroline González, enviada Notimex.